La primera reunión de un grupo de trabajo de la ONU sobre poblaciones indígenas de la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en 1982 sirvió de referente para celebrar cada 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Los habitantes originarios de los diferentes pueblos del mundo tienen en común la riqueza de sus costumbres y prácticas ancestrales y la fortaleza para resistir los cambios y embates de una sociedad que relega y discrimina. En México, las diversas etnias indígenas son ricas en cultura con valores y conocimientos vitales que deslumbran con su folclor. Pero la desigualdad y marginación que vulnera a los indígenas ha impedido que ejerzan sus derechos, incluso los más básicos. Este 2016, el tema de la conmemoración está dedicado al derecho a la educación de los pueblos indígenas. El artículo 14 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que estos tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que imparten educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. La educación indígena en México precisa ser ejecutada con igualdad y justicia social, generando oportunidades de desarrollo. Con información de Víctor Barbosa, Notimex.